Ok, ok, vamos a poner aquí Keevan contra Jota, ya habían jugado antes y Keevan le ha ganado 2-0 a Jota, veremos ahora. Y bueno, dicen por aquí que se han puesto el arcade que va mejor, pues no sé, ellos sabrán. Por sí, por no tener que salir revancha, bueno, pero bastante rápido, tampoco se tarda nada. Bueno, y ese Soryugen ahí empezaba con salto, sin ningún respeto. Bueno, aquí lo de tirarse un Soryu y después otro, parece que triunfa. Son barridos, se pueden cancelar en Kame, ahí, fíjate, bastante basurero. Un barrido se puede cancelar en Kame, la verdad es que no tiene sentido, pero bueno, pocas cosas en este juego yo creo que lo tienen. Y se muere, se muere ese, es lo que hay. Esa es la vida, este juego. Cuando te queda poca vida, pues te pillas agarre y te revientan. Bueno, ahí zoneando ahí con esa patadita media de la Kame. Las caras, pues sí es interesante. Mira, mira, el Keevan, que cara de... Tiene cara de... O sea, no sé, esta joder, es como de asesino, ¿eh? De... Turbio, muy turbio el Keevan, tío. Mirá la cara. Dementes criminales, mirale que... Y luego se siente feliz, claro. No ha hecho nada, tocó botón, se ha cargado del otro. El Jota quiere sacar puntos. El Jota, pues está ahí a lo suyo. Está expectante. No pone cara ni nada. Mira, 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 ya le he cambiado la cara, ya le he cambiado la cara. Mirale, mirale, mirale. Es peligroso, ¿eh? Es peligroso. Asesino ahí, mira, te voy a matar. Se pega de un minuto. Y no está haciendo nada en el juego, que es lo peor, ¿eh? Pero mira, te pone la cara y dices, hostia. O sea, parece que está concentrado, mentira. Mentira. Ahí, mira. Ah, pero escucha. Ah, bueno, que está hablando torneo con mamá, de verdad. Bueno, vamos a ver. Y bueno, o sea, ya hemos tenido suficiente... O con alguna de ellas. Ya hemos tenido suficiente de cara del Keevan. Vamos a poner el juego, que es lo que le interesa. Que a ver si va a estar haciendo esto algún sponsor y por la cara que tiene no le va a coger. Va a ser verdad que le han echado de casa al torneo, pero se sabe ni al local, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero va por ahí. Va por ahí. O lo digáis, ¿eh? Que no se entera nadie. Pues ya, pues, eh. Bueno, nos metemos en sus movidas. No, no, pero él se mete en las nuestras. Sí. De hecho, él ha dicho, si hay torneo de Skifighter 2, venga, me quedo. Se ha comido el loot. Se ha comido 4x, 5x, 5x, 6x. Se ha comido el loot y se ha ido. Si pone esa cara, pues, la cara que pondrá, no quieres imaginártela. Nadie quiere realmente. No merece la pena, pues, tranquilo y feliz de verse esa cara y... Si quieres, cuando vengas al Sony Boom, pues, se lo preguntas. No sé si te interesa. Nadie en el local lo había pensado. Y bueno, pues, está aquí. ¿Cami Counter de Vega? Bien, sí, tiene que ser como un 10-0 a favor de Vega, pero... Pues no, 10-0. Aquí en Madrid FGC. 10-0 no, porque acaba de perder dos seguidas. Es termina física, tío. Aquí el ser basado en segundo lugar. Todo muy... De Heide, de fútbol que eres alemán de manos ahora. Exactamente. Heide. Se dice Heide. ¿Cómo es? Heide. Eso me suena Lady Gaga, tío. Heide. 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 ¿Qué termina en N, no? Heide. Heide. En R. En R. Doble G. Doble. Doble G, sí. Si no... H, I, G, G, R y G, G también. Heide. Sí, bueno. Aquí en Madrid FGC sabemos hablar todo tipo de idiomas. Que sepas que la... La E, tú se lee ahí. El Dasein. El Dasein de la filosofía. Mira, aquí en Madrid FGC aprendéis. Aprendéis de todos. De cultura que no vale para nada. Porque aquí es ciencia. Trigonometría, Escuadra y Cartagón. Pero no todo va a ser matemática. Igual que el logopeda. Que no pasa ni de Pulse. Hay cuáles las horas que le diré que no pasa ni de Pulse. Bueno, nada. Pues 3-0. Ese 10-0 a favor del Machat de Vega. Parece que no... Metafísica. Que no se... Mira, lo Daku no sé ni qué hacer, tío. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Es la camiseta de los lobos. Mira, mira. Mira la camiseta. Mira la camiseta. Y le cambia la cara, ¿eh? Cuando juegas pone la cara maligno. Es decir, lo que realmente es así. Y luego te pone la cara de buenazo, ¿no? Bueno, es un local. Bueno, ahora te toca otra vez contra él. Sí, sí. Tranquilo. Tranquilo. Cálmate. La finalidad.